¿Un psiquepo? Pues entonces quiero decir que usted no lo hacía por amor ¿Quién va a estar por amor con usted? Entonces usted lo hacía por dinero ¡Obvio! ¿Tiene que pasar por amor si ni siquiera me gusta? ¡Eh, Carmelo! Imagínese Tanto que me envío a mí ¿Usted? Me estafó dinero haciendo pasar que estaba embarazada ¿Y qué cree? ¿Que yo está soportando viendo la bancada y que estuviera cerca mío sin siquiera me diera nada? ¿Puedo hacerlo viendo? No, yo no iba a estar por amor con usted, yo no ¿Tora entonces? ¡Por mí piensa lo que quiera! Esta mujer hasta la cárcel merece, Carmelo Imagínese cuánto dinero, ¿cierto? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, vividora! ¡Mantenida! ¡Ay, sí! ¡La puedo meter esta presa! ¡Majínate! ¡Qué miedo me da! ¡Ay, que creen que no! Eso de andar usando una criatura para destafar a la gente, eso es delito No sabía Bueno, que como esta mujer de la calle no sabe a nadie Volvemos a la mujer, si una mujer callejera Que lo único que sabe a costar a la mujer ¡Muchas querías aquí no me lo esperaba para nada! No, de verdad ¿Sabía? No, Carmelo Bueno, hoy sí, Carmelo Sí, mire esta mujer Porque tanto dinero, mire que usted me diga ¡Carmelito, quiero tanto! ¡Quiero tanto! ¿Y qué cree que yo estaba con usted? ¡Usted solo puede estarle viendo y sin que me diga nada! ¡No! ¡No, Carmelo! ¡Ellas! ¡Yo no! Porque nosotros somos mujeres que valemos la pena, ¿no? ¡Y mire! ¡Ay, tengo razón! ¡También el hombre no puede golpear una... ¡Presa! ¡Sí! ¡Mira que te da miedo! ¡No me estás presa! ¡Mira que miedo! ¡Sus palabras me dan igual! ¿Y qué miedo vas a tener? ¿Para que tal vez me pagas el dinero? ¡Sí! ¡No le digo pues siente! ¡Espera que lo pague! ¡El segundo día lo voy a pagar! ¡Eso sí no me lo esperaba! ¡Panadita! ¡Ya de eso! ¡Presita que de la vida! ¡Esta mujer! A ver cuantos hombres vienen fregando en este estilo por cualquier revuelta ¡Oye a otro con pistas! ¡Alguna, Carmelo! ¡Si hasta se acuesta en el monte por por cualquiera! ¡No lo hace por el dinero! ¡Se hace la víctima! ¡Se hace la víctima que lo echó con el sacajo! ¡La única tierra que está con usted dice que por amor es ella! ¡Yo sí! ¡Yo soy mujer de hogar! ¡Sí! ¡Yo sí! ¡Gracias a Dios! ¡Mucha honra! ¡Levanto la cara! ¡No soy de esas que andan metiendo unos matochos porque les paguen dineritos! ¡Que asco! ¡Que mujer! O sea, todo esto que tengo tengo que aprovecharlo como otras ¡Ay! ¡Es gran orgullo andar vendiendo el cuerpo! ¡Que asco! ¡Al menos voy allí dando una de ahí sin aprovechar nada que están viendo la cara también! ¡Lo que hay! ¡Venía Carmelita! ¡Allá! ¡Carmelito aquí! ¡Obvio! ¿Para llevar dinero? ¿Que ibas a conseguirlo? Aunque en realidad no entendía nada por usted Pero siempre que acostabas con él por dinero sucia ¡Ay! ¡Ay el bebé! ¡Ay el bebé! ¡Cármela! ¡No vale la pena esta mujer suela! ¡Cármelo! ¡Que estés enojada y te dígela! ¡Ya! ¡Cármelo! ¡No va a recuperar dinero! ¡Lo único que es! ¡Ya Carmel! ¡No cálmese! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena esta mujer suela! ¡Cuidado porque esta pobre se me va a ocupar! ¡Ja ja ja! ¡Para creerlo! Nadie me miente como... ¡Ay si! ¡Iméjime! ¿Para que se deja? ¿Para que se deja que le mienta? ¡Para que se deja que le mienta! ¡Para como usted! ¡Le miente! ¡Pero todo se cree! ¡Está bien lo que diga esto! ¡Para diga lo que diga! ¡Se acostó con usted Carmel! ¡Aquí no lo quería! ¡No por eso! ¡Por el dinero nada más! ¡Ay! ¿Y qué? ¡Pero uno se cuenta con la persona que ama! ¡Que pello le nace! ¡Ay si! ¡Te guste o no te guste! ¡Te lo echabas encima! ¡Y el curso y te escucho! ¡Pero si! ¡Por amor! ¿De qué sirve? ¡Ay! ¡Después que ha estado con el hombre! ¡Más tanto! ¡Guacatele! ¡Eso es lo más basura que puede haber! ¡Que le pague en el rato! ¡Ale a hablar! ¡Ale ya no he dejado a mis hijos! ¡Ay! ¡Pero yo no uso criaturas! ¡Porque mis hijos han quedado cuidando! ¡Mejor están mis hijos! ¡Así que no vos metas aquí! ¡Ajá! ¡No como vos que estabas usando una criatura que no existía! ¡Obvio! ¡Pero no existía! ¿Qué mujer? ¡Porque dice que estaba embarazada! ¡Ay! ¡Una lástima que le tenía ella! ¡Si esta mujer es así como... ¿Quién fue embarazada Carmelo? ¡No! 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 ¡Usted me dijo! ¡Algún día ha pedido una prueba para estar embarazada! ¿Verdad? ¿Verdad que nunca entonces? ¡Pero usted me dijo que estoy embarazada! ¡No ella opinía! ¡Pero es por qué hombre responsable! ¡Un hombre como este! ¡Vale mucho! ¡Cualquier hombre pondría que está embarazada pedir una prueba! ¡No sé si es cierto! ¡Vaya a hacer la N con ella! ¡Pero estaba tu palabra! ¡Y no hace dinero! ¡Me pedía! ¡Sí o no! ¡Pues por eso! ¡Y usted no sabe del dinero que yo quería! ¡Es por qué hombre responsable! Aunque no había la clase de... ¡Bobo! ¡Es cierto! ¡Eso no es que vamos a hacer hombre! ¡Ajá! Para decir que todos los hombres... ¡Pongámosle aquí el dinero! ¡No tengo! ¡Y yo mire! ¡Aquí le daba dinero! ¡Para que se le daba conmigo! ¡Usted hubiera pensado un poquito! Cuando yo le dije... ¡De mi supuesto embarazo! ¡Usted hubiera pedido una prueba! ¡Para hacer que era cierto! ¡Pero no! ¡Eres tan bien consciente! ¡Si te encharralabas con él! ¡Obvio que hombre es lo que va a pensar! ¡Bueno! ¡Si yo me revolqué! ¡Cuántas veces! ¡Cuántas muertas veces! ¡Eso quedo embarazado! ¡No me hubiera dicho que por dinero lo hacían! ¡Que hubiera pagado más en el monte! ¡Usted te hubiera llevado! ¡No! ¡Que me la traje! ¡Qué descuenza! ¡Qué descuenza! ¡Es imposible a estas dos brujas también! ¡Ah! ¡Pero a mí no me las he hecho imposibles! ¡Y las que salieron humilladas! ¡Porque te vendes con un hombre! ¡No te da asco que te paguen! ¡No! ¡La verdad no! ¡Qué descuenza es para una mujer que le meta al hombre! ¡Para una! ¡Si esta mujer como a conocerse! ¡A ver con cuantos hombres! ¡Si algún 10 dólares le dan! ¡Para que la ven! ¡Para que compren jabón! ¡Quizás como se conforman! ¡Si! ¡Que mujer! ¡Si! ¡Ese es Carmelo! ¡Déjela! ¡Si esta mujer algún día vaya a llevarme sus zapatos! ¡Una mujer que lo ponga! ¡Ponga en su lugar! ¡Ya va a ver! ¡Está bien! ¡Está bien lo que ha hecho! 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 ¡No! ¡Tengo que verla! ¡Tranquilice de ella Carmelo! ¡Va a pagar esta mujer! ¡Va a hallar un hombre! ¡Ahí la va a humillar! ¡A como ella lo ha humillado! ¡Déjela! ¡Que la hoja da vuelta! ¡Al rato le toca a ella! ¡Entonces a veces se va a burlar usted de ella! ¡Así como ella está burlando! ¡Ya va a ver! ¡¿Por qué no va a burlar?! ¡La vea! ¡Ay como que en la calle! ¡Mira! ¡Está buscando a quien regale a Tortilla González! ¡Va a ver algún día Carmelo! ¡Pero bien! ¡Yo tengo dos casas! ¡Ahí vamos a verle el orgullo! ¡Dónde está el orgullo! ¡Bueno! ¡Que rato! ¡Así como hace un pandal! ¡Hasta por una cora se va a vender! ¡Porque nadie no va a quedar toda sucia! ¡O tal vez haya alguno que tenga dinero! ¡O tal vez haya alguno que tenga dinero o va! ¡O tal vez haya que le creer! ¡Ay! ¿Entonces qué? ¿Supuestamente no la vas con tantas embarazadas? ¡Oh chicas! ¡Déjela! ¡Déjela! ¡Un día va a pagar eso! ¡Yo sé que algún día vamos a reír de ella! ¡Cuando la veamos! ¡Ay toda sucia! ¡Ni siquiera peinada! ¡La cólera! ¡Mira lo que usted ya viene a hacer conmigo! ¡Mira lo que viene a hacer! ¡Mira lo que viene a hacer! ¡Qué vergüenza! ¡Aunque para usted no tanto Carmelo! ¡Porque usted dio la cara! ¡Usted le recogió la vergüenza es para ella utilizarlo! ¿Utilizar qué? ¡Falso embarazo! ¡Dicen! ¡Verdad que uno de hombre nunca calle! ¡Verdad! ¡Déjela! ¡Déjela! ¡Que atrás viene la de ella! ¡Ya va a ver! ¡Sí o no! ¡O calle uno de hombre! ¡Déjela! ¡Que ella se viera a vender con otro! ¡Allí la va a pagar! ¡Allí la van a ver! ¡Eso sí! ¡No me lo esperaba! ¡Lo pido una serie de este! ¡Para que lea! ¡Para que lea la tía! ¡Para que lea la tía! ¡Un taco! ¡Un taco! ¡Un taco! ¡Un taco! ¡Un taco! ¡Así como lo oye! ¡Está presa la puede estar! ¡Para que me pague el dinero! ¡Ya vuelvo y repito! ¡A mí sus amenazas me dan absolutamente lo mismo! ¡No le tengo miedo! ¡Déjela! ¡Que ese dinero que se tragó algún día le va a hacer falta! ¡Algún día le va a hacer falta! ¡No! ¡Porque yo dignamente puedo sobrevivir como sea! ¡No me la doy de gran cosa y al final termino una farsante! ¡No me la doy de gran cosa! ¡No me la doy! ¡No me la doy de gran cosa y al final termino una farsante! ¡No me la doy de gran cosa y al final termino una farsante! a vos te quedes delante desgraciado hola carito hola carito me decía ¿qué tal pues? ¿cómo estamos? buenos días no, yo que tienen de buenos me gusta saludarla ay, ¿por qué anda así pues? con esos modables así ¿por qué delante desgraciado sin vergüenza? muy pesadadito pues, ¿cómo creen? ¿qué le pasa pues? dígame, yo tal vez le puedo usted sabe perfectamente qué es lo que me pasa tal vez le puedo ayudar en algo, no sé no, de usted ya no confío en nada ya así cuenta que es el mentiroso bueno pues a veces el dinero pues lo remedia todo ay, sí, el dinero remedia todo ajá, más desgraciado que dijo que, ay, aquí anda el niñarito para ir a gastar en cualquier cosita y el dinero de Carmelo, más sin ver cuenta no, pues que usted sabe carito planteando con dinero que no es ni suyo mire pues déjeme contarle pues que como usted sabe vale que uno nunca hay que dormirse en la ceniza pues yo pues la verdad pues ese dinerito yo se lo llevaba carmelito y no pude mirar en boca para decir que no era para carmelito y pagar nada más ay que, mire que esto y no es mío que pues sí, que no es querida y son babosadas ay que ni siquiera ha subido el dinero no pues hombre carito cálmese, cálmese hombre no se ponga así tan alterada a mí pues, la verdad es que bueno yo quería aprovechar pues que carmelito el día no estaba y usted pues como yo la vi bastante coqueta pues y allí pues insinuándose como cree pues las cosas así están ¿quiere empezar a decir que hay insinuándose con todo dinero que ni siquiera era suyo ah? como así pues la plata yo la andaba pero no era suyo, era de carmelito pues en realidad pues hasta ese momento pues digamos que yo disponía de ese dinero pues porque todavía estaba en mi bolsa ya carmelito pues podría haberle pagado en otra ocasión pero bueno que sabe va yo pues lo que digo es que usted se debería sentir contenta pues porque al fin y al cabo es un dinerito que le sirve en algo ¿no? ay si mira que bastante me hubiese de dinero no pues que le paso pues ese dinerito pues yo no lo dejé pues con el hecho de que usted se alivianara pues ay si supiera mano de quien quedó ese dinero o sea que ese dinerito no lo aproveche usted pues pues la verdad no que es que mire pues que mala suerte entonces la suya pues porque mis ideas eran esas pues de que se alivianara pues y dejen de andar aprovechando ese dinero que no era ni suyo pues que mire pues en realidad las cosas va uno uno de hombre pues así es o sea siempre va buscando allí como sacar algo pues o sea las chavas a uno le gustan lo provocan uno que va a hacer pues nomas lo provocan me decía dejarse llevar uno ay si y el bien rogado es que mire no pues yo como voy a resistirme delante una mamacita pues como crees es difícil para mi va a creer pues yo yo le digo a usted pues chica de corazón pues que usted me gusta desde hace días yo la traigo para aquí ve si otra vez con su labia si otra vez pero ahora me la veo así molesta yo por quedar bien y como esperaba encontrarme contenta por lo que había hecho o antes sinvergüenza pues es que mire pues una lanita dije yo nunca esta de mas ella la necesita pues yo dije va te voy a hacer un marco aunque había una pequeña mentirita allí pues no lo niego bien pequeña es su mentira bien pequeña es su mentira bien pequeña es su mentira pero yo le digo pues que de aquí para allá pues yo voy a tratar de serle mas sincero pues en todo aspecto pues mi cariño usted sabe va pienso demostrárselo pues así como quien dice mas entiendo pues usted me entiende ay si se piensa que no confiaran en usted después de todo lo que hizo se quiere decir que ya ya no va a querer confiar en mi pues cariño quien va a confiar en quien le mintió el principio se me entiende que no va a creer algo pues pero una mentirita así chiquita pues usted sabe que al final y al cabo usted no le ha afectado mucho no según usted no pues no pues que cree pues que le va a afectar esa mentirita usted se zafo de ese tal carmelito así va como en buena onda como sabe usted de eso de que yo no puedo hablar de todas esas cosas que bueno que usted esta embarazada pues yo bueno rumores mas pero yo quiero confirmarle que usted sepa la mera verdad pues pues mire la verdad yo por ahí tengo unos muchachos que ellos cuando yo les digo que me averigüen algo pues ellos ahí están pendientes pues porque usted sabe va la lana uno siempre uno pues no la deja pues ahí la anda por cualquier cosa bueno que todo se va a dar cuenta y si quiere conocer esos mis muchachos pues usted sabe usted sabe usted sabe pues ya ahorita los va a conocer bien a bien bien a fondo pues Hey muchachos, que onda salí pues, carnales, vengan, háganse presencia pues aquí, hombre, no más. Ahí está, hacemos presencia. Mi chamata quiere conocerlos, hombre. Estamos del presente, ¿eh? Véndanse, mis muchachos, ustedes son de los mero mero buenos aquí, hombre. ¿Qué pasó, mi chica? No, 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 no. ¿Qué te das cuenta, mi chica? Tú muestras, peste, por donde quieras andan. Ya que a veces bien se dieron cuenta cuando se llegó a la casa. Peste lo dijo. Y uno sin querer llega cuando una tal persona... ¡Ajua! Peste lo dijo. Sí, sin querer y sacando provecho de todo eso. Pues hija, mi chico, Mira estos muchachos, ellos... Mi niña, les dije yo. Estos muchachos ellos por dinero hacen cualquier trabajito, pues ellos no más. Y de eso, gente de esas hay bastantes. Miren, hablando de dinero y miren, aquí ando una marmajita que... Sí, yo aclarando dinero que ni suyo hacer otra vez, como siempre. Con este dinero esto, miren, yo le puedo decir a ustedes que... No, 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 no. Podemos ser felices pues, un chorro de... ¿No? Porque luego quedan otra vez a mentir. Porque, este mexicano, este mexicano ni trabaja, él para nosotros, ya puesta en práctica los dichos de la empresa. ¡Aviva, pojo! ¡Aviva, pojo! ¿Usted qué dice? ¿Usted va a que ha trabajado? Ha andado al pisto, que no era de él Y ella... Se comió la manzana A diga, aquí está el pisto, mi niña Le... ¡Ajú! ¡Ajú! Le tiré por ahí la técnica esa, pues Y bajar el carito como lo puede Usted es solo un hombre visto en la empresa Ella cuando ve el billetillo se alegra, pues Y cualquier mujer lo puede hacer Y alegrarse cuando le ve el billete Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo